HCH felicita a todos sus cumpleaños de este día. De parte de la familia Zúniga Ochoa queremos felicitar a un gran hombre, abuelo, padre, hermano y amigo, Roldán Zúniga, por estar arribando un año más de vida. Le felicitamos hasta Pespire Choluteca. Deseamos abuelito que la pases de lo mejor en este día tan especial. Te saluda en especial tu nieta Lucía Zúniga, que la pases de lo mejor. De parte de su esposo Milton Mayes queremos felicitar a la guapa Carolina Espino, quien está tirando la casa por la ventana. Deseamos que Dios derrame muchas bendiciones sobre su vida y que pase un feliz cumpleaños al lado de toda su familia y amigos. Muchas felicidades para Doña Aida Aguilera, quien está arribando sus 82 años de vida. Les saludan sus hijas, sus nietos y toda su familia, quienes le aman mucho. Hoy es un día muy especial porque Martín Castro está arribando un año más de vida. Deseamos que Dios derrame muchas bendiciones sobre su vida y que conceda todos los anhelos de su corazón. Que pase un feliz cumpleaños. Un día como hoy nació la bella princesita Esther Navas, quien está tirando la casa por la ventana. Deseamos que Dios derrame muchas bendiciones sobre su vida y que la pase de lo mejor. Muchas felicidades para la guapa Ruth Perdomo, quien está tirando la casa por la ventana. Les saluda toda su familia y amigos, quienes desean que la pase de lo mejor en este día tan especial. Un día como hoy nació Edwin David Barahona, quien está cumpliendo sus 18 años de vida. Deseamos que pase un feliz cumpleaños al lado de toda su familia y amigos. Les saludamos hasta Santa Lucía. Muchas felicidades para Berta Ferreira, quien está tirando la casa por la ventana. Les saluda toda la familia Ferrera Bustillo, quienes desean que pase un feliz cumpleaños en este día tan especial. Hoy está cumpliendo tres añitos de vida el príncipe de la casa, Danielito. Deseamos que la pase de lo mejor de parte de sus padres, abuelos, tíos y toda su familia. De parte de su esposa, sus hijos y toda su familia, queremos felicitar a Josué Orlando, que hoy está cumpliendo un año más de vida. Deseamos que Dios conceda todos los anhelos de su corazón y que la pase de lo mejor. Muchas felicidades para Alessandra Carvajal Flores, quien está cumpliendo ocho años de vida. Deseamos que la pase de lo mejor en este día tan especial. HCH felicita a todos los cumpleaños de este día.